Bueno panas, siéntanos bienvenidos a un nuevo videito, son las 4 y 20 de la mañana más o menos y espero que tengan un nuevo día tarde, bueno para hacerlo corto, ya va a ser un videito súper cortito porque ya es hora de la dormición, como pueden ver estaba acostado, estaba listo de dormir pero dije voy a hacer grabar un videito como dice el título gente, se confirmó un nuevo Vegetta que salió en la news de la japonesa como mismo dice el pana Gore, el Super Vegetta Dokkan Fest confirmado para la japonesa aquí podemos ver el arte más o menos de lo que sería el Super Vegetta vamos a ver que tal es, no se sabe nada hasta ahora, mañana, pasado mañana deberíamos tener información yo creo que pasado mañana tendríamos que tener el asunto de la información estuve viendo más o menos el Super Vegetta recordando un poco con el asunto del anime ah, a por ello decir que pueden dejar su like ahí y compartir el videito, ayuda harto el Super Vegetta en el anime si no me equivoco se presentó contra Cell si no me equivoco muy bien, Cell segunda forma y después Cell tercera forma recordemos que el ataque de Super Vegetta, el más icónico por así decirlo es el Final Flash estoy con la luz apagada, ahora que lo veo, estamos oscureciendo ahora, ahora, aquí se haga la luz, ahí sí el Final Flash, así que podría ser un Vegeta que con la Arctic tenga Final Flash o Super Attack y Final Flash no se sabe aún no se sabe nada para nada, pero lo importante es que por fin tenemos un nuevo Vegetta Super Veguera por decirlo ya, que faltaba ya estuve pensando más o menos un líder de que podría ser recomendamos bien que en Pure Saiyan tenemos a este Vegetta, este y este Goku ambos personajes, Vegeta es líder Pure Saiyan 150% Super Saiyan Blue, bueno el Vegetta es HP, defensa 170 y 130 de ataque y recordemos que el Goku es de 130, podrían sacar un Vegeta de 170 de ataque, un poco menos defensa recordemos que Super Saiyan Vegeta, el Full Power por así decirlo, era Full Attack y tanqueaba pésimo por así decirlo así que podría ser un poco más elevado el stack de ataque o en vez de Pure Saiyan, bueno igual se puede sacar una categoría nueva, inventada, Full Inventada como lo están sacando actualmente y hacer una nueva categoría para él, pero yo lo tiraría más por una categoría que ya está vista podría ser Pure Saiyan, líder de Pure Saiyan, o podría ser también líder de Full Power Full Power, ya que vemos que en Full Power literalmente tenemos al Broly y a Goku Super Saiyan 4 Broly, líder de Full Power 170%, HP y defensa más 130 podría ser así, el nuevo líder y Full Power o algo así ya que recordemos que ahí Vegetta estaba con todo el poder activo por así decirlo y el otro líder que tenemos Full Power es Goku, pero Goku la verdad es que meh, 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 meh así que podría ser muchas cosas la verdad igual recordemos que el personaje es exclusivo actualmente por lo que sabe la japonesa se está diciendo de que podría ser el preview del millón de descarga de que millón de descarga sea ser sagas, pero yo no lo creo panas no creo que ser sagas sea el millón de descarga de nuevo, que te podrían sacar no sé, que es lo más importante de ser sagas, un Doctor Hero, no personaje secundario de Banner, no se sabe todavía, recordemos que nos faltaría un Doctor Hero también podrían sacarnos el SAD, Android 17 y 18, el Free to Play el que se farmea la GL, pueden sacar muchas cositas al final y eso pues, esto fue un video muy cortito, pero espero les haya gustado panas nos vemos en un próximo videito y ojalá les guste este tipo de videito chao gente, adiós cuídense panas, adiós chao gente, adiós